Con el propósito de apoyar a personas de escasos recursos que en invierno atraviesan una temporada difícil, el DIF municipal, el DIF Morelia, invita a participar en la donación de cobijas que serán entregadas en distintas comunidades y colonias de la capital michoacana. Esta invitación la hizo Susan Melisa Vázquez, directora del DIF Morelia, quien además externó la invitación a la ciudadanía a ser partícipes en la tercera carrera atlética infantil cobijemos Morelia como actividad conjunta de las mencionadas oraciones. El pase para la carrera, o sea, la inscripción, es la donación de una cobija para apoyar a quien más lo necesita en esta temporada invernal. La directora detalló que se contará con cuatro categorías de tres a cuatro años, 200 metros. De cinco a seis años correrán 300 metros. De siete a ocho años, 500 metros. Y de nueve a once, 600 metros. Los puntos donde se podrá realizar la inscripción será en la Plaza Benito Juárez, en la unidad deportiva Morelos Indeco, en las oficinas centrales del DIF Morelia, en la ludoteca del Bosque Cuauhtémoc, en Plaza Las Américas y Plaza Escala. Este año se pretenden reunir 6,500 cobijas para igual número de personas, por lo que, igual que en ediciones pasadas, será extensiva la invitación a funcionarios públicos y empleados del ayuntamiento a participar en la colecta Cobijemos Morelia, al mismo tiempo de disfrutar de la convivencia familiar que traerá consigo esta carrera infantil.